Y recuerden amigos, lo que pasa en Las Vegas se queda en... La Cápsula. ¿Comenzamos? Hola mis amigos de La Cápsula, aquí estamos disfrutando de este maravilloso lugar que es Almaza. Boys, invito a toda esta gente que te está viendo en este momento. Hola, ¿cómo está toda mi gente latina de Las Vegas? Estamos aquí en el Almaza, Juca, Lounge, todos los viernes. Tenemos Fusion Fridays, College Nights y los sábados Grand Opening fue hoy de Todas Noches Latinas. Bueno, ya escucharon, vengas aquí a disfrutar de Almaza. A ver, tú también, dinos de este maravilloso lugar. Claro que sí, ya tenemos aquí ya casi dos meses aquí con la... Ya tenemos casi dos meses aquí con la promoción y High Society, que es el equipo de nosotros. Tenemos Espiano Las Vegas, Latination TV, ya tú sabes aquí Baby J, Royce, haciendo la grande aquí con el equipo, ¿no? Cada viernes y sábado. Bueno, ya escucharon y aquí los esperamos. Vamos a ver la entrevista de Stephanie y Melissa. Melissa, con Janet Reverde del show de Buscando Estrellas. Vamos a verlas. Hola, mis amigos de La Cápsula, les habla... Melissa. Y Stephanie, aquí a nuestro lado tenemos a... Janet Reverde, la amiga de todos ustedes. Estoy muy feliz, muy contenta de tener tantas amistades. El día de hoy, hermosísimo todo, todo este día con tantos amigos Rubén Kiwin y todos, todos nuestros amigos que se dedican a promover el arte y la cultura aquí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Si nos puedes decir, ¿dónde están estas estrellas ubicadas? Mira, la calle Buscando Estrellas, Paseo de las Estrellas, Walk of the Star, está situada en Civic Center entre Lake Mead y North Las Vegas. Y como tú lo sabes, North Las Vegas tiene el alto índice de hispanos y minorías que viven aquí en esta área de la ciudad de Las Vegas. ¿Cuántas estrellas te has dado? So far, we give to Josué. Josué, we give it the 5th of May. And he's a singer-composer. Él es un canto-autor similar like a Spinoza Paz in the 70s. He was so successful in the 70s. Él fue muy exitoso en los 70s y sus composiciones son exitos hasta la fecha, como la canción que de verdad me saca las lágrimas, que se llama Sangre de Indio, que está cantando ahorita los Rivera, Jenny y Lupillo Rivera. ¿Sí nos puede decir el procedimiento para obtener una de esas estrellas? Bueno, uno de los procedimientos es de que tiene que ser una persona que cuente con una carrera exitosa en el medio de las artes, del deporte o de cualquier rama que se sienta, pues el orgullo hispano. Puede ser en la política, en el deporte o también en las artes. ¿Por qué le dices Antonio a estar hoy? Bueno, Antonio de Carlos, he's a very successful singer and actor en Televisa. He's working right now in Quinceañera, Miss Quince, with the same producer of RBD, the same producer. And he's a successful singer and he has a long career since the 80s. And he is a big promoter for the art. Es un promotor muy bueno del bilingüismo aquí en los Estados Unidos. Entonces, es un orgullo and like you guys, it's a proud to have people that we can be inspired so we can be successful here in this country in our language. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Rivera, y también por lo que es esta entrevista maravillosa. No, gracias a ustedes y un saludo para todos mis amigos de La Cápsula. Y me recuerda mucho en mis inicios estas niñas y pues sigan adelante, ¿ok? Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Los vemos a la próxima. Por supuesto, no se puede pasar por alto la entrevista de Antonio de Carlos. Y aquí tenemos a Bexabet con este gran artista. Hola, amigos. Les habla Bexabet y me encuentro hoy con Antonio de Carlos. ¿Cómo estás? Bexabet, muy contento de venir a Las Vegas y recibir esta distinción tan hermosa que mucha gente, fíjate, no sabe. Mucha gente no sabe la verdadera historia del norte de Las Vegas y yo creo que es importante compartirla. La gente que vive en la República Mexicana, en Centro, Sudamérica, pues hay que contarles la historia del significado tan importante que tiene el norte de Las Vegas. Sí, pero para empezar, ¿por qué no le conoces a Pablo? ¿Quién es Antonio de Carlos? Bueno, soy un ser humano de carne y hueso que ha tenido el privilegio de hacer algunas cosas importantes en su vida, creo yo. Bueno, inicié mi carrera muy joven, a la edad de 14 años, en el año 1981. Luego, tuve la fortuna de hacer algunas telenovelas importantes, entre ellas, Mi pequeña soledad, con Verónica Castro y Imperio de Cristal, con Que del Castillo, que la protagonicé. Marisol, Pobre niña rica, La pícara soñadora y también La usurpadora, donde hizo un personaje antagónico. Y en la actualidad, estoy en la serie más exitosa de la televisión mexicana, en toda Latinoamérica. Es una producción del señor Pedro Damián, para Televisa y para Nickelodeon, la cual, pues bueno, está revolucionando toda Latinoamérica y la televisión. Se llama Miss 15. En esta serie de Miss 15, que se está transmitiendo de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en toda Latinoamérica, pues bueno, hago uno de los personajes protagónicos, es el primer papá que hago. Mi hijo es Eleazar Gómez, que es una luminaria en México. Y aparte, estoy conquistando a la mamá del otro protagonista, que se llama, en la vida real, se llama Yago Muñoz, pero en la historia se llama Nico. Y la historia de Miss 15, pues es muy bonita, porque en la actualidad es la única historia de la televisión mexicana, en toda Latinoamérica, que no toca temas de sexualidad, ni tampoco temas de violencia, sino es una historia más bien light, una historia con mensajes positivos, y yo creo que de ahí el gran éxito que está teniendo. ¿Qué es una memoria o un momento que tienes que, tú puedes decir que es inolvidable en tu carrera artística? Pues el momento más inolvidable es cuando mi abuelita, con quien yo crecí, Doña Amparo, ella me decía que su mayor sueño era verme algún día en Siempre Domingo, que era un programa de televisión en México, que lo hacía Raúl Velasco. Sin duda, para mí el momento más inolvidable fue el 23 de octubre de 1988, un domingo, cuando me lanzan como cantante a nivel internacional, a través del programa Siempre Domingo, y lo hizo don Raúl Velasco. Y bueno, para mí eso fue algo increíble. Bueno, ha habido otros momentos inolvidables, cuando nació mi hija Alexa, mi primera niña, igual cuando nació Natasha, mi niña más chiquita, Gianfranco, mi hijo, cuando nació Giovanna. Pues de hecho, mis hijos, mis hijas, mis tres hijas y mi hijo, para mí son mis cuatro tesoros. Entonces, digamos, en lo material, mi carrera, que la inicio el 23 de octubre de 1988, en el programa Siempre Domingo con don Raúl Velasco, donde mi abuelita soñaba verme. Y después, el nacimiento de mis hijas y de mi hijo. Esa es una memoria muy, muy bonita. La estrella, ¿qué significa para ti y qué consecuencias tiene para tu vida? Bueno, la estrella, recibir una estrella en North Las Vegas, es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Porque en este caso, la señora Janet Rivera, quien preside esta organización, que está promoviendo lo de las estrellas, aquí en Civic Center de North Las Vegas. Y por otro lado, el senador Rubén Kiwen, proclaman el día de Antonio de Carlos en Las Vegas. Entonces, imagínate, yo ya no puedo venir a Las Vegas y divertirme, a lo mejor, como antes lo hacía. Ya no me pueden, bueno, a lo mejor sí me pueden sacar de un casino casi a patadas y hasta las chanclas, pero ya no me podré dar ese lujo, porque ahora sí van a estar mis hijos, los ojos. Se está riendo Janet acá atrás de cámara. Y pues es una realidad, o sea, pues es una gran responsabilidad. Porque ahora lo que sigue no es el hecho de que me hayan dado la estrella, sino la gente que algún día venga caminando por el Civic Center aquí en North Las Vegas, diga, Antonio de Carlos, ¿y qué ha hecho de bueno después en la vida? Entonces, hay que seguir haciendo más cosas, hay que seguir preparándose, hay que seguir haciendo las cosas con responsabilidad y sobre todo con mucho respeto. Bueno, porque de alguna manera, en el momento que el senador me proclama el día mío acá en Nevada, pues yo quiero que sea un día digno y que la gente del día de mañana que recuerde a Antonio de Carlos digan, mira, ese mexicanito que andaba allí, pues no solo ganó un Emmy en Estados Unidos, no solo se codió con Al Pacino, con Tom Hanks, con Tyra Banks y con todas estas grandes luminarias como Michael J. Fox, sino que aparte hizo cosas importantes en la vida, como llevarle a la raza, llevarle a la gente un mensaje positivo. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras hacer al público para despedirte? Ah, claro que sí. Miren, fíjense bien lo que les voy a decir, eh. Presten mucha atención. Vean este rostro precioso. Algún día, no muy lejano, van a ver que le van a entregar también su estrella y también van a proclamar su día. Acuérdense que yo se los dije, eh. Órale pues. Ahí estamos. Dios te bendiga. Este asiento es muy cómodo para irnos comerciales. El Mercadito. Yo vendo mi avioneta. Yo vendo mi estéreo. Busco mariachi. El Mercadito. Comercios, moblerías, talleres, restaurantes, salones de belleza y otras hierbas. Con más de 600 puntos de distribución en Las Vegas. Henderson, Summer League, Mesquite, San York, Sierra City, Utah. Se les olvidó lonche, patroncitos. Yo busco una chica sexy. Necesito, secretaria. Ando buscando a mis potrillos. El Mercadito es publicidad que trabaja para usted, patroncito. El Mercadito. Hola amigos, les habla Stephanie Bex. A ver, nos encontramos aquí con los Valdos Sánchez del equipo de Santos. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en tu ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y qué te piensa este partido contra Real Madrid? No, que será una buena experiencia para nosotros y para toda la gente que vaya a verla también al estadio, puesto que pocas veces hay fútbol profesional aquí en Las Vegas. Bueno, sabes, como aquí en Las Vegas, hace mucho calor. ¿También el clima afecta de lo que es el fútbol? Sí, claro, claro que afecta. Hace mucho calor. Lo bueno que el partido será en la noche, donde habrá un poco menos de calor, porque si fuera en el día, sería prácticamente imposible jugar. ¿Y cómo sientes de estar jugando aquí en Las Vegas contra el equipo que es Real Madrid? Muy contentos, te digo, porque pocas veces tenemos la oportunidad de venir a Las Vegas a jugar. Siempre venimos de vacación y a jugar, pero en el casino. Entonces, ahora que podamos jugar, nuestro deporte está muy padre. Sí, nos puede decir, ¿cómo te nació este talento que tienes de lo que es en el fútbol? Es algo nato. Nato significa que es natural. Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre estaba jugando y siempre estaba con una pelota en la mano. ¿Qué le recomiendas a todos los jóvenes que desean ser fútbol profesionales como tú? Primero, que no tomen alcohol. Segundo, que persigan su sueño porque se puede lograr. Hay mucha gente que tiene el deseo de ser futbolista profesional o beisbolista o basquetbolista o lo que sea, o arquitecto o ingeniero. Pero a veces no batallan y no luchan por eso. Entonces, si no luchan, no se puede conseguir nada. Como tú eres un profesional, ¿qué les puedes dar a esos consejos a todos los que quieren jugar ahorita fútbol? Eso, que simplemente entrenen muy bien, que coman bien, que estudien para que sus padres los dejen ir a jugar fútbol y que disfruten. ¿Algo que le quieres a toda la gente de Las Vegas que te está viendo en este momento? Saludos, un abrazo fuerte e invitarlos al partido de mañana. Muchísimas gracias. Wow, este tren me recuerda de los comerciales. Vamos a verlo. El Mercadito. Yo vendo mi avioneta. Yo vendo mi estéreo. Busco mariachi. El Mercadito. Comercio, moblerías, talleres, restaurantes, salones de belleza y otras hierbas. Con más de 600 puntos de distribución en Las Vegas, Henderson, Summer League, Mesquite, San York, Sierra City, Utah. Se les olvidó lonche, patróncitos. Yo busco una chica sexy. Necesito, secretaria. Ando buscando a mis potrillos. El Mercadito es publicidad que trabaja para usted, patróncito. El Mercadito. Hola, nos encontramos aquí en el Paramericano Campeonato de Boliche Mayor con su amigo José, que es el presidente. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar acá con ustedes. Sobre todo, pudiendo saludar a todas las familias que residen en esta área. ¿Nos puede comentar un poquito más sobre este campeonato? Es un evento que organiza la Pan American Bowling Confederation, la PAPCON, cada cuatro años y donde reúne a lo mejor de todos los mejores jugadores de la zona americana, que está integrada por 27 países desde Canadá, Argentina y por supuesto incluyendo las Islas del Caribe. Este evento en particular, el que realizamos acá en Henderson, Nevada, el área de Las Vegas, sirve para clasificar a los ocho mejores países de América en hombres y mujeres que asistirán representando a la zona en el campeonato mundial de la WTBA, que va a ser realizado precisamente acá, en este mismo escenario, el próximo año 2013. ¿Y me puede comentar un poquito cuánto tiempo lleva este concurso, background information del concurso? Bueno, esto es un evento que la Confederación Panamericana de Bowling, que se fundó hace aproximadamente unos 45 años, está realizando precisamente en ciclos de cuatro años que coinciden con el ciclo olímpico. Y en esta oportunidad nos corresponde a esta categoría abierta o mayor, o sea, es la categoría de más alta calidad que podemos encontrar en la zona. Pero además tenemos campeonatos panamericanos de hombres separados, de mujeres separadas en su categoría, y por supuesto de seniors y de juveniles sub-20 y sub-16. Es una actividad muy grande la que tenemos en la zona, y esto nos permite provocar un mejor desarrollo de nuestro deporte en lo que es el área americana. ¿Nos puede decir cuáles países están en el mejor lugar al día de hoy? Bueno, en este momento podemos anunciar que Estados Unidos ganó los dos eventos de equipo, y que México ganó las dos platas, tanto en hombres como mujeres. Y también Dominicana y Colombia lograron como equipo las medallas en hombres dominicana y Colombia en mujeres la medalla de bronce. Pero han destacado en otros eventos que son de carácter individual, por ejemplo, países como el mismo Colombia, tenemos Venezuela que ganó la medalla de oro, precisamente la venezolana, Alicia Marcano, y así Rocío Restrepo que está peleando por un lugar en la clasificación final, o final de maestro, que se está jugando precisamente este día. Y los otros países, Brasil, digamos Canadá, etc., han también tomado protagonismo en este evento. Definitivamente yo podría concluir que este es el evento que reúne a lo mejor de nuestro bowling, del boliche de toda América. ¿Algo que le quiera hacer al público para acabar la entrevista? Por supuesto, yo quiero aprovechar para saludar a todos, todos, todos los hermanos latinoamericanos que residen en esta área, y aquellos que han podido de cerca venir a visitarlos en este escenario. Pero sobre todo quisiera dejarles un mensaje de cordialidad, de hermandad, y pedirle a Dios porque todo lo que ustedes hacen acá sea compensado con bienes, y les llene de bendiciones toda la vida. Muchas gracias. Estamos siempre a la orden y agradecemos también esta cobertura, porque nos da la oportunidad de tocar el corazón de nuestro pueblo de América. Un reporte para ustedes, Dexaveh Sánchez. Hola, estamos aquí en la Estación Sunset, en la Champions de Bolivia con nuestro amigo David. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Entonces, David, ¿puedes decirnos un poco más de la Estación Casinos, y qué será el país de los goleos? Sí, estamos hostiendo el campeonato de América Zona aquí, que es el campeonato de PabCon, y son 18 diferentes países de la América Zona. Algunos de ellos son los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, por favor, a nombrar un poco. ¿Qué tal de nos acerca de los más de la Estación Casinos en la Estación de Bolivia? ¿Qué es el evento de que está pasando hoy? Hoy es el evento de Masters, este es la final de la Estación de Bolivia, y es el evento de los que sepamos a los mejores individuos. Así que estamos tratando de saber quién es el mejor individuo por la semana. Todas las personas que están alcanando, ¿Cuál es el último evento de este evento? 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 Claro que sí, mira, se hace un selectivo y un nacional en México, de ahí sacan a las seis mejores jugadoras durante dos años. Entonces se hace ese selectivo, ese nacional y luego pues ya eligen, la federación elige y pues ya estamos aquí. ¿En cuantos torneos has participado tú como boliche? Híjole, son bastantes ya, pero en de primera fuerza ya llevo más de seis años jugando, entonces sí son bastantes ya torneos. ¿Y cuántas medallas tienen de mujeres en boliche? En este torneo, bueno en este torneo llevamos lo que son evento de parejas en el segundo lugar, tenemos una medalla también de André Forz, que es de Jalisco de donde soy yo, en medalla de plata también. También tenemos otra medalla de plata que es de tríos y ayer sacamos la de equipos en hombres y mujeres, ambas ramas, también subcampeones panamericanos. ¿Algo que les quieras informar al público en este momento? Pues bueno, que ahora sí que a todos los que les guste el boliche, pues que vengan, ¿no? Vengan a conocerlo y a jugar más. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y reportando para la cápsula, Katrin Mosquera. Y Bexavé Sánchez. Este es el perfecto momento para un corte comercial, no se muevan. ¡El mercadito! Yo vendo mi avioneta. Yo vendo mi estéreo. Busco mariachi. El mercadito, comercios, mobblerías, talleres, restaurantes, salones de belleza y otras hierbas. Con más de 600 puntos de distribución en Las Vegas. Henderson, Summer League, Mesquite, San Yor, Sierra City, Utah. ¡Se les olvidó el lonche, patroncitos! Yo busco una chica sexy. Necesito, secretaria. Ando buscando a mis potrillos. El mercadito es publicidad que trabaja para usted, patroncito. ¡El mercadito! ¡ hygieno! ¡ oh, yo no vas con él! ¡ Eh, oh, yo no vas con él! ¡Oh, yo no vas con él! ¡Oh, yo no vas con él! ¡YA! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche ¿Se puede decir cuándo se hizo esta organización? Claro que sí, la organización se hizo en mayo 26 de este año ¿Y quiénes son los miembros? Los miembros son personas que son nacidas en el Estado de Nayib, México ¿Y cuáles son las personas que tienen su oficina o puesto? Yo soy el presidente de la organización El vicepresidente es David González Romero Y luego está Vocales, Iván González Y está Abel Romero, que es el tesorero Y la secretaria es Yanira González ¿Puede ser el evento de qué se trató? Claro que sí, aparte de estar con la comunidad A nosotros nos gusta colaborar con todos los países Para mostrar las culturas de todos los países, no nomás las de México Así que colaboramos con varias organizaciones Los peruanos, bolivianos, ecuatorianos Y también al Salvador Para mostrar las culturas de todos nosotros ¿Y qué otros eventos tienen a puerta? Disculpe ¿Qué otros eventos tienen a puerta? Estamos planeando más eventos similares como este Para seguir mostrando las culturas Y también para mostrar los servicios gratuitos que hay para la comunidad ¿Algo que le quiera decir a todo el público que lo está viendo en este momento? Les quiero decir que están todos invitados A colaborar con nosotros para ayudar a la comunidad Y aquí estamos para servirles Mi número es 595-8256 Gracias a todos y a ustedes por la entrevista Muchas gracias señor Carlos Reporte para ustedes, Bexave Sánchez Es un reconocimiento a la asociación La Llarita Es muy lindo lo que ustedes han hecho aquí en esta noche Que es mantenerse unidos Invitar a personas de otras culturas Es algo que muchos deberían hacer Para mí es un placer presentar un certificado congresional De la congresista Shelley Berkley Quien representa el distrito número 1 Que dice Honors Organization de Nayaritas en Las Vegas Honra a la organización de Nayaritas en Las Vegas Por su compromiso cultural Y la unidad en la comunidad latina Muchísimas gracias y que tengan buenas noches Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!